Que ataque el resto. Chicos. Tú mandas, capitán. Escuchad. Hasta que cerremos el portal, la contención es prioritaria. Barton, te quiero en ese tejado. Controla a los grupos y a los solitarios. Stark, defiende el perímetro. Todo lo que se acerque, hazlo retroceder o hazlo añicos. Vale, agárrate bien, Legolas. Thor, tú obstaculiza ese portal. Ralentízalos, con tus rayos. Tú y yo nos quedaremos aquí en tierra. Mantendremos la lucha. Y Hulk. Ablasta. Rogers, Romanov, en cuanto el área esté segura, reagrúpense con los demás. Hay más alienígenas de los que esperábamos. Vamos a pegarnos. No, 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 no. Capitán, nada de esto va a surgir si no cerramos ese portal. Nuestras armas ni lo han rotado. Quizá no sea cuestión de armas. No necesito comprometida. Para subir, necesitas un transporte. Ya tengo uno, pero necesito impulso. ¿Estás segura? Sí, será divertido. Va a hacer falta algo más que frases lapidarias y códigos verdes para acabar con el resto de esos alienígenas gigantes. Los informes indican que, además de ser enormes y terroríficas, están protegidas por una armadura reforzada que parece bastante dura. Si queremos tener una oportunidad de cerrar ese portal y derrotar a Loki, debéis colaborar y reuniros como vengadores. ¿Se puede sacar una buena frase de ahí? Suerte, equipo. Director Fury, el Consejo ha tomado una decisión. ¡Esa es la isla de Manhattan! Hasta que no esté convencido de que mi equipo puede rechazarlos, no ordenaré un ataque nuclear contra población civil. Vale, gira. Gira. Menos. 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 ¡Suscríbete al canal! Intenta llegar hasta ella si puedes. Acepto tu rendición. ¡Suscríbete al canal! 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 Orden de anulación 7 alfa. Alfa 1-1, confirmado. Stark, ¿me oye? Hay un misil nuclear que va a la ciudad. ¿Cuánto tardará? Tres minutos. Paquete enviado. Capitán, el banco de la 42 con Madison. Han acorralado a un montón de civiles. Ya voy. La entrada al banco está bloqueada. Habrá que abrirse paso a la fuerza. ¡Perdame! Al habla, María. ¡Perdame! 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 Tenemos un hueco. Cuatro. Tres. ¿Sabes lo que es sentirse desmenuzado? ¡Socorro! ¡Tienen explosivos! Ahí son un blanco. Es mejor no acercarse demasiado a los rehenes. No queremos más alienígenas de esos ahí abajo. ¡Cómo pueden hacer ellos! ¡Tenku Tactico! ¡A bien! ¡ uzcándalo! ¡Haz todo el mundo! ¡Vamos! ¡A bien! ¡Tenenowanie! ¡Tenen! ¡Nen Amanpiendo! ¡Estate! ¿A qué esperáis? 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 Este misil nuclear va a estallar en menos de un minuto y sé dónde voy a colocarlo. ¡Ojo de atón! Lo tengo. ¿A qué esperáis? Romanoff, Selvig ha dicho que para desactivar el Tesseracto necesita el Cedro de Loki. Quizá Hulk pueda conseguirlo si le ayuda a descubrir que Loki es el de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Basta! ¡Todos vosotros sois inferiores a mí! ¡Yo soy un dios, torpe criatura! Y no me va a intimidar un animal. Dios es a Hulk. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Gracias.